Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Insistieron en comprar al niño por 100 dólares, los cuales antes de partir le dejaron en el carrito de supermercado. La mujer reportó el incidente a las autoridades, quienes buscan la camioneta Honda Pilot color café que conducía. Y un oficial de la policía de San Diego y un conductor ebrio chocaron poco antes de la medianoche y ambos fueron hospitalizados. El hombre que ve en pantalla se pasó un alto y chocó con el oficial, quien respondió una llamada de auxilio. Fue en la cuadra 4600 de avenida Genesee, en el área de Claremont. El conductor fue arrestado. Se identificó un hombre que ayer murió atropellado al intentar cruzar avenida Avocado en el cajón. Charles Peralta, de 57 años, atravesó la calle inesperadamente y dos carros que lo atropellaron no alcanzaron a frenar.